Gracias. Hemos efectuado el viernes pasado la reunión de comisión directiva de CISAL en Helsinki y que justamente hemos abordado una serie de puntos allí que tienen que ver con aspectos prácticos, digamos, que no son necesariamente relevantes aquí y algunos con cuestiones más de fondo como este tema de relacionamiento, digamos, CISAL-Redial sobre la revista y las actividades científicas y la filosofía, entre comillas, de CISAL para el próximo bienio, digamos. Sobre los temas prácticos que no son necesariamente muy relevantes, es importante, sin embargo, mencionar que hemos tenido una serie de dificultades para poder implementar una serie de cosas derivadas del hecho de que prácticamente el núcleo de los tres responsables más implicados, más necesariamente implicados en la gestión de la comisión directiva, es decir, quien les habla, el presidente, la tesorera, que es la directora del Instituto de Estudios de América Latina de Varsovia y el vicepresidente, que es el director interino del GIGA de Alemania, pues tuvimos un segundo semestre del año muy complicado donde nos era muy difícil ocuparnos, en definitiva, distintos problemas de comunicación, de viajes, de la tesorera, que es el caso de la responsabilidad de la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Varsovia, o, en mi caso, no poder liberarme de algunas actividades del Instituto de las Américas y otras, para hacer un espacio para, como habíamos previsto, o en el caso de Detlef Nolte, sus actividades se complicaron mucho más en cuanto a la gestión interina de GIGA, que normalmente va a dejar en las próximas semanas. Entonces, problemas prácticos menores, pero que son importantes, como por ejemplo el traslado efectivo de la tesorería, etc., nos han demorado, y por supuesto, una dificultad para atender como se debe la cuestión del anuario, que ahí hago la transición con ese tema, en cuanto, en tanto y en cuanto, nuestra responsabilidad es importante, pero sobre todo concentrada en algunos aspectos, tal como están planteadas las cosas ahora, por ejemplo la sección varia, que no pudimos gestionar como debimos, porque aquí se planteó un problema que hemos minimizado, pero que no deberíamos haber minimizado, y es que, porque yo conozco la experiencia de la revista del Instituto de las Américas, el problema de las evaluadoras, y sobre todo los referis, es un problema, muchas veces, para arrancarse los pelos, porque no conseguimos, la gente está ocupada, está complicada, hay una crisis, hay una serie de factores que hacen que se trata de optimizar el tiempo, y esta no es la tarea más, ni más remuneradora, ni más grata, probablemente, pero bueno, entonces, abordamos esto para ver cómo resolvíamos y avanzábamos bien, hemos quedado en que la Comisión Directiva va a estar mucho más responsabilizada en esta cuestión de las relecturas, por ejemplo, y que lo conversaremos quizás con Ana, también hay algunas ideas sobre las temáticas que hay que abordar a partir del año próximo, porque hay que ya pensar, si bien está en marcha el número actual, puedes empezar en los próximos temas. Bueno, quizás sobre la cuestión científica y las temáticas fundamentales de Seizal, hay dos cosas que finalmente aparecieron como importantes, que es que, punto número uno, se avanzó de modo decidido en esta reunión, haciendo una conferencia por Skype con Flavia Freidenberg, directora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, en las detalles, precisiones, calendario, temática, digamos, del próximo Congreso de Seizal, que tendrá lugar en junio de 2016 en Salamanca. El tema o el título fundamental, digamos, el título que engloba ese Congreso, es el siguiente, tiempos post-hegemónicos, dos puntos, sociedad, cultura y política en América Latina. Después de intercambios, después de que se nos planteara las discusiones que había habido en Salamanca, terminamos por ver que este era el tema más englobante, más general, y, como digo, se planteó una serie de las etapas, los pasos, muy organizado y muy preparado del lado de Salamanca, muy bien, nos impresionó muy gratamente y, a su vez, es importante señalar que creo que son, ahora me falta la nota aquí, ustedes me van a corregir, 800 años de Salamanca que se conmemoran en 2018. Y, justamente, esta actividad sería el punto de partida de un conjunto de actividades que van a ocurrir el bienio 2016-2018 para esta conmemoración de la Universidad de Salamanca. Por cierto, esto forma parte de las actividades como presidente de CELISAL, yo estuve invitado en noviembre pasado para hacer una intervención, conferencias y otras cosas en la Universidad de Salamanca, en el marco de un máster, digamos, europeo, de estudios latinoamericanos que tenemos desde la Universidad de Paris 3, Orbonne Nouvelle, el IASIOAL, al cual pertenezco originalmente, la Universidad de Salamanca, el Instituto de Iberoamérica, y los Institutos de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Viena, en Austria, y de la Universidad de Varsovia. Y en esa oportunidad, en realidad fue fríamente calculado para eso, tomé contacto formalmente con las autoridades de la Universidad de Salamanca para ratificar y que ellos ratifiquen también el compromiso de lo que se había propuesto por Salamanca en Oporto y que había sido aprobado frente a otras propuestas, porque no hubo una sola, para organizar este congreso de CELISAL en 2016. Entonces, sería precisamente el 28, 29, 30 de junio, 1 de julio de 2016. Esas son las fechas, sí, de 28, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2016. Por una serie de consideraciones también de espacios, digamos, de que no hay clases, libres y demás. Todo esto va a ser comunicado en breve, y además Salamanca va a lanzar entonces la verdadera difusión de todo esto en pocos días. Bueno, hubo una serie de intercambios sobre los aspectos organizativos, sobre la importancia de mantener una estructura, digamos, que dé espacio no sólo al premio para jóvenes investigadores, sino para que haya mayor presencia de jóvenes investigadores. Se planteó también que no es un objetivo sobrepasar el número de participantes que hubo en Oporto, que no estamos en una perspectiva cuantitativista, porque recuerdo que, se mencionó creo hoy en la mañana, el CELISAL que reúne varios centenares, 600, 700 investigadores, en Oporto se reunieron más de mil investigadores, o sea que se ha entrado en un nivel, que no es la LASA, pero que ya tiende a tener una gran masividad. Bueno, se precisó también que esto no es el objetivo de seguir, digamos que como en otras épocas había esos planes quinquenales u otros, que había que aumentar la producción de acero, había que aumentar, no se trata ahora de aumentar, pero que tiene que ser una gran masividad, y que se verá en función de las reacciones y propuestas, digamos, que se planteen. La primera etapa va a ser el lanzamiento de las proposiciones de simposios, como habitualmente ocurre. Quizás, no sé cuánto tiempo me queda, porque no tengo aquí mi reloj, pero les digo algunas cosas que me parecen importantes, después de esto que sería la información básica de la filosofía, y de lo que de alguna manera serían algunas actividades intermedias que estamos planteando, como se hicieron anteriormente, es decir que no solo hay una cita, digamos, cada tres años, sino hay otras actividades y citas, que al mismo tiempo servían de oportunidad para la realización de la asamblea anual de CISAL, y ligado con, de nuevo, esta filosofía de este periodo, de este mandato, de esta comisión directiva. Bueno, la filosofía, el enfoque, es como yo lo he planteado en Oporto, por supuesto, continuidad con muchas cosas que se han hecho, y con nuestras raíces en cuanto a pluralismo, en cuanto a diversidad de temáticas, en cuanto a que las conferencias, los congresos, reflejen esto, tal que todo el mundo se sienta, digamos, involucrado e interpelado para participar, en cuanto al latinoamericanismo europeo, y a sus relaciones con las instancias latinoamericanistas de otras partes del mundo, por supuesto, aunque la base es esta, la base europea, pues, los temas que se tienen que plantear y discutir como paraguas para el conjunto de la reflexión, tienen que ver con algo que aparece en el título, discutimos bastante esto, esto de tiempos post-hegemónicos, una América Latina nueva, quizás podríamos referirnos a algo de lo que se mencionó hoy en la breve alocución de Jean-Michel Blanquer, es decir, hay novedades en cuanto a las cuestiones tecnológicas y a la manera de abordarlo, veníamos de hablar ahora, todo lo que es la documentación, la publicación, la difusión, todo lo que es radial, pero también hay una nueva América Latina, en un mundo que es también muy cambiante, que se afirma que es un continente, digamos, en movimiento, y cada vez más presente en la escena internacional, en un mundo en donde ciertas visiones sobre hegemonías existentes, hasta hace pocos años, aparece no ya perdida o obsoleta, pero en todo caso desdibujada, respecto de lo que eran los modelos y las situaciones que existían hasta hace dos o tres décadas. Entonces, en ese contexto, efectivamente, tratar de mirar más a fondo esta nueva América Latina, y esto nos lleva al punto que se discutió mucho en la reunión de comisión directiva, que es, que juega un rol más importante, yo lo había planteado en Oporto, seis al, para la discusión sobre la propia, el propio objeto de la institución, es decir, los estudios latinoamericanos y latinoamericanistas, es decir, qué pasa con los estudios sobre América Latina en Europa, qué pasa con los másters que se hacen en América Latina en Europa, qué pasa sobre la necesidad de que haya, justamente, mayor interacción entre dichos másters, por razones evidentes, estamos en presencia de una creciente internacionalización de la educación superior, y esto, todos lo conocemos los que trabajamos en este campo, hay una movilidad estudiantil creciente, una movilidad profesoral creciente, hay en lo que respecta a Europa y América Latina, un espacio euro-latinoamericano de educación superior, que, no sin dificultad, se ha ido implementando, desde, por lo menos, finales de los años 90, desde la primera cumbre de Europa América Latina de jefes de Estado y de gobierno. Entonces, hemos pensado que un punto importante de nuestras actividades en este marco, de aquí al Congreso, y con la idea de hacer, por lo menos, una o dos actividades, por allí los asustos si les digo dos o tres o cuatro, porque hay muchas propuestas, pero ya veremos, no hay que embalarse demasiado, porque sabemos que todos en nuestras instituciones tienen mucho que hacer y que no es fácil aportar a esto que, sin embargo, es fundamental, sustancial, que es las redes, con un valor agregado indiscutible en el mundo de hoy. Entonces, hay por lo menos tres o cuatro posibilidades de actividades, y que le queremos dar un contenido fuerte en este aspecto, que es el de la reflexión sobre los estudios latinoamericanos en Europa. Que no deje de estudiar América Latina como tal, ni mucho menos, porque ese va a ser el objetivo fundamental del Congreso de 2016, en las temáticas que hemos señalado de manera muy general, es decir, la sociedad, la cultura y la política, en tiempos post-hegemónicos. Voy a volver sobre esto, porque seguramente tienen algunas observaciones, o podemos dar más detalles de la cocina, del proceso que llevo a eso. Pero, no descuidar este aspecto que mencionamos. Para ello, hay tres o cuatro posibilidades, de las cuales probablemente dos vamos a retener, sin duda. Una es que planteamos una actividad de aquí a fin de año, que todavía debe ser precisada por el hecho de que la instancia que albergaría esto pueda asegurar plenamente que así se puede hacer, pero eso se va a saber en la próxima semana. Una es que haya una reunión que no podía hacerse ahora en Finlandia, porque no había estudiantes, no había posibilidades, ya lo habíamos discutido hace dos meses, más o menos, solo se reunió la Comisión Directiva, porque queríamos hacer esta reunión de Comisión Directiva y habíamos tratado de separar este espacio de 5 o 6 de junio desde hace meses. Eso no nos impidió que hubiese imprevistos, que impidieron, por ejemplo, que Detlef Nolte venga, pero no porque se enfermó a último momento, y bueno, contra eso no se puede. Nada grave, pero se enfermó y no pudo venir. Entonces, decía, el punto es que una actividad importante que permita hacer la Asamblea 2014, recuerdo que las asambleas efectivamente deben reunir un cuor, hay una serie de cuestiones, pero que llegado un momento, si no se puede reunir, pueden hacerse con una hora después de no, digamos, de convocada, si no está el cuor, se puede reunir de todas formas, pero siempre se ha hecho, la práctica es que aprovechábamos un evento intermedio que permitiera que los colegas vinieran obteniendo algún financiamiento, alguna ayuda de su institución en la medida de lo posible. Este año lo que se está planteando es que aprovechemos la conferencia anual del Instituto de las Américas, que es el 6 y 7 de noviembre, para efectuar el 5, una actividad preliminar que sería un seminario de CESAL sobre los estudios sobre América Latina en Europa. Esto abriría un espacio de reflexión sobre, justamente, o vinculado con el tema central, el tema de esta conferencia del Instituto de las Américas, que es los Area Studies, les airs culturels, como se dice en francés, y las Américas, ese es el tema de la conferencia. Pues, esto está planteado para el 5 de noviembre, tenemos que precisar, efectivamente, la capacidad de acogida de París y del Instituto de las Américas en esas circunstancias, es lo único que falta, pero hubo acuerdo de la comisión directiva. Bueno, y otras opciones, si no se puede dar esto, que podría llevar a ser más de una reunión en el 2015, porque si esto no se puede concretar, la comisión directiva con mucho pragmatismo, dijo, bueno, se explicará que no se pudo concretar y que la Asamblea de 2014 se hace en los primeros meses de 2015 con alguna actividad importante que haya y hay varias actividades. Los colegas del Instituto de Estudios de América Latina de Austria nos informaron que organizan una conferencia sobre los 25 años del Instituto en el año próximo. La fecha planteada creo que es mayo, pero todavía era digamos, no confirmada. Podría hacerse allí. Más allá de eso, y ligados a la necesidad de hacer la Asamblea 2015 esta vez, tenemos también dos o tres proposiciones que, bueno, les digo así rápidamente, son las siguientes. Una es, también hemos hablado con los colegas de Bruselas para esto, es hacer una conferencia de CISAL. Si hemos hecho ya la de noviembre sobre los estudios latinoamericanos en Europa, el tema sería más bien profundizar en la temática de las area studies, ya no sólo los estudios, sino la propia concepción de la región latinoamericana como una area studies. En principio, todo esto porque lo hacemos en interacción también con las instituciones locales. En Bruselas, en los primeros días de junio de 2015, aprovechando que va a haber allí una alta concentración de latinoamericanismo, por llamarlo de alguna manera, puesto que está previsto que el 11 o 12 o 12, 13, no recuerdo exactamente, de junio del año próximo se reúna justamente la cumbre de jefes de Estado y de gobierno Europa, América Latina y el Caribe en Bruselas. La última se hizo en Santiago de Chile enero de 2013, se hace cada dos años más o menos y la última proposición de la Unión Europea a la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, es hacerlo en ese momento de junio, está esperando la respuesta de la CELAC. ¿Por qué habría una alta concentración del latinoamericanismo? No solo porque habría los jefes de Estado, no sería la razón en todo caso suficiente, porque en los días previos a esa cumbre de jefe de Estado y de gobierno hay muchas actividades y una de las actividades que se haría ahí es la cumbre académica, segunda edición de la cumbre académica universitaria Europa, América Latina y el Caribe, que se efectuó la primera, ustedes lo saben sin duda, en enero de 2013 tratando estos temas de la movilidad estudiantil y profesoral, tratando los temas de la co-diplomación, de las acreditaciones, del espacio Europa, América Latina y Caribe de educación superior. Entonces, hay una posibilidad allí importante y hay dos más que menciono rápidamente que pueden ser o no, pero que es muy amablemente los que estaban allí presentes pusieron a disposición que es también a mediados de junio, habría que ver que eso no genere superposición, si se hiciera esta actividad de principios de junio, yo creo que va a ser difícil hacer dos cosas que sean tan próximas, pero bueno, como no está definido tampoco la fecha definitiva de la cumbre Europa, América Latina de jefe de Estado de gobierno, no podemos todavía decir que no a algo que está propuesto sobre la mesa que es la conferencia de los institutos de estudios latinoamericanos de Europa del Norte, Suecia, Noruega, Finlandia, que se hará en Helsinki a mediados de junio. Y por último, hay una propuesta de la Universidad de Relaciones Internacionales. Por eso me parecía que estaba hablando cada vez más fuerte y que la gente hacía así para ver si... entonces la última es San Petersburgo que organiza en septiembre, fin de septiembre, una segunda gran conferencia sobre Rusia y sus relaciones con Iberoamérica, es así que se llama, América Latina, y que es una conferencia a la que yo fui invitado a finales de septiembre pasado, también estuvo nuestro anterior presidente Miguel Carrera, y que es una conferencia muy multitudinaria, muy importante, que organiza la Universidad de San Petersburgo con su facultad de Relaciones Internacionales donde hay una creciente activismo de estudios sobre América Latina y de investigación sobre América Latina, y en esta perspectiva pues hace este tipo de conferencias que es fuertemente vamos, ayudado, sponsorizado por algunas grandes instituciones económicas o financieras europeas. En particular, por eso lo de Ibero, un rol muy protagónico del Banco Santander. Están esas cuestiones allí, no tenemos ninguna a priori, digamos, pero bueno, como hay ciertas incertidumbres sobre si se van a concretar todas, no sabemos todavía de manera definitiva. Lo que sí es importante es esto que decíamos de la filosofía, de alguna manera de mantener la perspectiva amplia, bueno, sobre todo Salamanca que propuso y fundamentó la temática de tiempo pos-hegemónico sociedad, cultura y política en América Latina, pero agregar esta dimensión sobre los area studies de la región latinoamericana, lo cual permite reflexionar sobre muchas cosas de la región latinoamericana, los estudios sobre América Latina en Europa y, por qué no, una vinculación fuerte con la dinámica también de las relaciones Europa-América-Latina. agregaría un punto más que tengo aquí de nuestra de la reunión que todavía no se ha difundido, que es uno de los objetivos de esta etapa de CISAL es también tratar de incrementar la membresía e ir a más instituciones que formen parte de la red. Tenemos cuando yo hice preparé una cosa que no es extremadamente alentadora, pero por lo menos un relevamiento de los investigadores latinoamericanistas, núcleos de investigación, no necesariamente centros porque no los hay o no hay muchos, de algunos países más bien olvidados y pero que son forman parte de Europa que no son tan muy presentes en nuestras dinámicas actuales, el caso de Grecia por ejemplo, pero que es un país que ha tenido mucho que ver, mucha discusión sobre Grecia y América Latina en este caso es el economista que habla en relación a las crisis o a la crisis griega y otras de Europa y sus similitudes o diferencias con las crisis de la deuda del pasado de América Latina y Turquía y otros casos pero además concretamente hemos aprovechado todo tipo de vinculación y relacionamiento por diversas actividades desde la cumbre académica en la que estoy involucrado etcétera para suscitar dar más visibilidad a seis sales y suscitar interés en particular por ejemplo Rumania donde se realizó el primer seminario preparatorio de la próxima cumbre académica esta que les mencioné que debería ser en junio de 2015 en Bruselas en Rumania en Bucarest justamente los organizadores también de una instancia de facultad de administración pública y relaciones internacionales está viendo emerger un instituto de estudios latinoamericanos y un máster de estudios latinoamericanos allí estuvieron los colegas de Polonia de muchos de Europa del este digamos Europa Oriental entonces estamos viendo esto de incrementar la membresía también hemos tenido justamente hemos sido aproximados por la gente de San Petersburgo que mencioné antes para ver si se pueden devenir miembros de seis sales bueno estas son las cosas que les quería dejar sobre la mesa y por supuesto aprovechemos no sé cuánto tiempo tenemos Ana para intercambiar más